Buenos días para ti, muy buenos días para el público consentidor, para el medio este, para Estados Unidos y el mundo, pero también un saludo muy especial a los mexicanos. Hoy que estamos sufriendo muchos, desde periodistas hasta artistas, deportistas, políticos, ciudadanos de a pie, por la noticia del asesinato después de haber sido torturado de tres estudiantes de cine en Jalisco. Bueno, pues resulta que Enrique Peña Nieto mandó sus condolencias, Ricardo, pero adivina quién se las mandó. ¿A quién, Toño? ¿A quién? A las víctimas de la tragedia en Canadá. Ayer, en efecto, hubo un incidente horrendo en Toronto, Canadá. Un tipo usó su camioneta para atropellar a varias personas. Hay muchísimos muertos y heridos. Y bueno, pues eso pasó en Canadá, en Toronto, Canadá, aquí cerca de Chicago. No, o sea, Canadá está cerca de Chicago, no Toronto, ¿no? Bueno, relativamente, ¿no? Relativamente, ¿no? Pero allá en México, el país que le incumbe a él, porque él es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ahí las cosas no están nada bien y le valió tres cacahuates, Ricardo, que hayan asesinado a tres jóvenes después de torturarlos y que supuestamente los disolvieron en ácido, que en realidad tuvo que haber sido sosa cáustica, una base, ¿no? Pero estas son las noticias. ¿Te lo imaginas? Se trata nada más y nada menos de estos tres estudiantes que fueron desaparecidos el 19 de marzo en Jalisco y que ya ayer la fiscalía, precisamente de aquel estado, sale a dar información que fueron desaparecidos en ese aspecto, ¿no? En ácido triste lo que está pasando. Y yo te voy a decir por qué pasa esto, ¿no? No es otro de sus resbalones de Enrique Peña Nieto. Esto simplemente porque se encuentra de gira, se encuentra de vacaciones, Toño, y no le conviene de ninguna manera que, pues, ante el ojo internacional se quede como, bueno, ¿qué tipo de presidente es él que ante la tragedia del pueblo mexicano se encuentre de vacaciones o de gira de trabajo, no? Cualquier otro presidente hubiera regresado inmediatamente a su silla de labores en su país. No, y déjame decirte que no es por amarrar navajas ni nada, pero el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando fue el terremoto de México, no tuiteó inmediatamente sus condolencias al pueblo mexicano, Ricardo. ¿Por qué Enrique Peña Nieto en algunas horas sí lo hace? ¿Y por qué no responde al público mexicano como debiera? Sí, no se trata también de la ley del taleón, Toño. O sea, no se trata del ojo por ojo, diente por diente. No es que se trate del ojo por ojo, diente por diente, es como nos ven los demás países. Es como nos ven Canadá, por ejemplo. Canadá a lo mejor nos puede ver como un amigo, pero no tan amigo como para de inmediato tuitear una condolencia. Peña Nieto sí lo hizo, Ricardo, no es ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que tanto lo que pasó en Canadá, que de hecho en estos momentos le vamos a presentar las imágenes que nos llegaron ayer desde este cable informativo, lo que pasa allá en este accidente de la Fugoneta. Sí, definitivamente es una tragedia, Toño, pero no se puede comparar con básicamente esta masacre que ocurre allá en México con este acto barbárico, no podemos simplemente ponerlo a ese mismo nivel, a esa misma escala. Porque estos son tres jóvenes que desaparecieron, pero también tenemos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. También tenemos a todas las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. También tenemos una serie de narcofosas en todo el territorio nacional, en Guerrero, en Veracruz, en muchos puntos. Tenemos masacres de inmigrantes, tenemos, lo voy a repetir, feminicidios, asesinatos de niños, mujeres embarazadas a las que las matan para quitarles a los bebés, enfrentamientos en Acapulco, en Guerrero en general, muertes por todas partes. Tienes razón, Ricardo. Es la gran masacre mexicana a manos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esto definitivamente comprueba una vez más, Toño, que estamos viviendo en tiempos de un gobierno de apariencias. Un gobierno que le gusta aparentar lo que no es, le gusta simplemente notarse solidario ante el mundo, de ver que sí nos importan las tragedias a nivel internacional. Pero dice un dicho, ¿no? O sea, tristemente a veces uno ve la astilla en ojo ajeno y no ve la viga que trae cargando en el propio. Entonces, creo que esto es lo que está pasando en México. Traemos una viga bastante pesada, bastante tupidita en ese aspecto, ¿no? Que es día tras día tras día, Toño. O sea, no hay día que no amanezca México manchado de sangre, ¿no? Y esto, honestamente, sí nos debe de molestar a los mexicanos migrantes aquí desde el exterior, porque no podemos dejar que nos sigan dando más de lo mismo. No podemos dejar que nos sigan tratando de jugar el dedo en la boca. Qué casualidad que ahora ya se va Peña Nieto. Ahora, pues antes de un año del asesinato de Javier Valdés allá en Culiacán, Sinaloa, el periodista se acuerda de Río 12. Y antes de este año sale Navarrete Prida a decir, ya tenemos al presunto culpable, ahora con esta desaparición de estos tres muchachos que también acapara el ojo internacional y que ya salió Guillermo del Toro a dar sus declaraciones, ¿no?, de este acto terrible y que antes del mes de que se cumpla esto, pues se diga, bueno, despuesito, mejor dicho, del mes de que los desaparecieron, ahora sí salgan a dar sus condolencias. Porque es para lo que sirven. Lo mencionaba esta mañana a través de este espacio, Toño. Es para lo que sirven las fiscalías, es para lo que sirve el gobierno, es para lo que incluso sirven las redes sociales, las plataformas sociales oficiales gubernamentales para dar condolencias ahí banales, dar condolencias pedorras, dar este tipo de información que simplemente, pues ya no puede saciar esas ganas de justicia de todo un pueblo mexicano a nivel internacional. No, y permíteme hacer la aclaración, permítame usted, público consentidor, hacer la aclaración. Enrique Peña Nieto expresa sus condolencias hace 15 horas. Yo acabo de decir que, yo dije en estos momentos que acaba de twittar eso, no, lo hizo hace 15 horas. Lo hizo justo después de que ocurriera el incidente, el terrible incidente en el que, pues, varias personas mueren atropelladas en Toronto. Pero, la noticia de la muerte de estos tres estudiantes mexicanos de cine en Jalisco, después de haber sido torturados, y que además sus cuerpos fueron disueltos en un compuesto químico para desaparecerlos, eso ocurrió aproximadamente, cuando dieron la noticia, ayer entre las 7 y las 8 de la noche, hora del centro, lo sé, porque me llegó la alerta mientras yo estaba haciendo la cena. Y se me hizo el hígado chicharrón y ya no pude, de verdad, tener una buena cena. Me explico, porque es algo que uno lee y que dice, ¿cómo es posible que se pone uno a pensar, no, Ricardo, público consentidor? Imagínense a un grupo de tres muchachos que están estudiando en la universidad, y que están en una práctica de la universidad, en una grabación, y que después se van a su casa, y que ahí los secuestra a un grupo armado, se los lleva, los tortura, los mata, y los disuelven en un compuesto. Y eso va a pasar, y eso va a seguir pasando, Toño. Eso sigue pasando con vil impunidad en nuestro país. Eso es lo que nos motivó a muchos. O sea, yo me imagino que usted escuche esa noticia, obtiene esa alerta noticiosa, y seguramente eso es lo que le provoca a usted ahí en casa, en su trabajo, en el coche, donde usted esté, le provoca, no sé, un sinsabor, un terror, se aterroriza al escucharlo. Bueno, seguramente le dijeron a Enrique Peña Nieto, pero no fue suficiente como para tuitear una condolencia para las familias, Ricardo. Sí, definitivamente, Toño. Y te voy a decir algo, lo que la Fiscalía de Jalisco dice, que a continuación vamos a ver aquí a través de este espacio sin censura, estas condolencias, esta oferta de estar ahí para estas personas, yo creo que viene demasiado tarde. Yo creo que es una burla para todo un pueblo. Yo creo que en ese aspecto no podemos dejar pasar esto. Para usted que está en casa, para usted que está en el trabajo, para usted que anda en sí, en cualquier parte donde se encuentre escuchando sin censura, y dice, ¿y ahora qué hago? Y ahora, ¿de qué sirve otro crimen más que estos locos nomás están quejando de esto? No, yo creo que en ese aspecto usted puede hacer mucho. Y lo que estamos haciendo aquí a través de este espacio es que no se le dé carpetazo, es que no se le dé esa bendición de que ahí quedó listo este tema. Esto se necesita revivir, se necesita poner ahí en la nariz de cualquier despistado. No puede ser posible, porque cualquier despistado puede decir, puede ver las fotos de estos muchachos, dicen, ah, mira, se lo merecían. No, no, tienen toda la finta de vándalos. Ah, no, sí, definitivamente yo creo que estaban coludidos con el crimen organizado, como nos quieren dejar ver. Eso simplemente no podemos nosotros juzgar, porque yo creo que de antemano es lo que nos tiene jodidos como comunidad. De antemano eso. Por otro lado, cualquier despistado podría decir, este Navarrete Prida anda desatado, este loco, ¿no? Este, no, 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 este es mi gallo. En menos de 24 horas sale con dos crímenes sin resolver en todo el país, ante el ojo internacional, y dice, ya tenemos a los presuntos culpables. No, señoras y señores, no podemos dejarnos que nos sigan jugando el dedo en la boca. Esto simplemente no puede pasar en México. Lo que vamos a escuchar a continuación es la Fiscalía de Jalisco dándole esa condolencia, pidiéndole a los afectados que ahí van a estar con ellos. Esto, esto yo creo que llega bastante tarde. Buenas tardes. Queremos que la información que hoy les presentaremos es dolorosa para las familias de estos jóvenes, quienes se enfrentan una situación irreparable. Nuestro apoyo solidario y compromiso con ellos, con quienes hemos tenido contacto directo desde el momento en que se conocieron estos hechos. Quiero destacar que en el desarrollo de las pesquisas han participado elementos de distintas áreas de la Fiscalía General del Estado, como es el área de inteligencia, la policía ministerial, la policía estatal, agentes de la unidad antisecuestros, homicidios intencionales, la Fiscalía de Desaparecidos y la de derechos humanos. Acompañados por personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en todo momento con el apoyo de la Policía Científica, de la Policía Federal, con quienes intercambiamos información precisa para esclarecer, o hasta donde llevamos, de estos hechos. Además, con el seguimiento del Comisionado Nacional de Desaparecidos y Organizaciones Civiles, como alto de secuestro, representado aquí por el doctor Samuel González, aquí presente. Antes de dar a conocer la información, quiero recalcar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, y con el señor Gobernador, se han comunicado los resultados y hallazgos a familiares y representantes legales de las familias de los tres estudiantes, quienes desde el primer momento se les han brindado atención integral con especialistas. Las investigaciones nos han llevado a la detención de dos personas, Gerardo N. y Omar N., por su probable participación en los hechos, quienes ya fueron vinculados a proceso. Les presentaremos un video donde mostramos una línea de tiempo de los sucesos, los hallazgos, los elementos de prueba que nos llevaron a la detención de estos dos presuntos responsables. La investigación nos permitió determinar lo que sucedió con los estudiantes cuando fueron privados de su libertad, atentando con su integridad física. Todos los indicios recabados hasta el momento son múltiples, graves, concordantes y unívocos, además sin que tengan existencia de indicios en contrario. Es importante señalar que las investigaciones aún no han sido concluidas. Estamos trabajando con la misma intensidad, con responsabilidad y con empeño para que salga a la luz toda la verdad sobre estos lamentables hechos. A las familias de estos estudiantes con las que con todos los desaparecidos les queremos manifestar que de nueva cuenta que estamos con ustedes incondicionalmente. Y media hora de bla, 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 bla. Que alguien vaya ahí con este comunicado, Enrique Peña Nieto, por favor. Así es lo que les comentábamos desde que estábamos en nuestro espacio de redes sociales. Es que una vez más nos salen con estas teorías de que estos tres estudiantes fueron disueltos en ácido. Y que por eso no hay tal vez cadáveres o tal vez sí los hay, pero que disolvieron los cadáveres en ácido. Y esto me llama la atención, suena la alarma en mi cerebro que dice, ayotzinapa, ayotzinapa, ayotzinapa. ¿Por qué? Porque también dijeron eso con la verdad histórica. Con la verdad histórica dijeron que habían quemado los cadáveres de los, la supuesta, porque después se comprobó que no. Que habían quemado los cadáveres de los desaparecidos, los habían machacado y que luego tiraron las cenizas al río Cocula. En una versión que después fue desmentida por medios internacionales, por expertos internacionales. Pero qué cinismo, qué cinismo, qué falta de vergüenza. O sea, quererle apostar a esa misma historia dos veces en un sexenio, ya esto raya en lo infame, Toño. Esto definitivamente nos debe de enojar a todos los que escuchemos esta versión. Porque, o sea... Estamos hablando de una fiscalía. ¿Ya se le dio carpetazo ni siquiera antes de iniciar bien bien la investigación? Claro, y lo que te iba a decir es que estamos hablando de una fiscalía estatal, la fiscalía de Jalisco. La encargada de la situación del caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa fue la PGR, fue a nivel federal. Pero de todos modos estamos hablando de autoridades mexicanas. Autoridades que, usted lo sabe bien si vive aquí en Estados Unidos, son conocidas por muchos como autoridades corruptas, Ricardo. Y te digo, la versión se puede incluso caer a pedazos. Acordémonos de este tipo, el llamado Pozolero, que hace ya varios años fue detenido. Lo único que hacía era disolver cadáveres después de que habían sido asesinados por algún grupo delincuencial. Y él dio a conocer cómo se disolvían los cadáveres, los disuelven en sosa cáustica. No es ácido, la sosa cáustica es una base. Los compuestos solamente pueden ser ácidos o bases, ácidos neutros o bases, ¿no? La sosa cáustica es una base. Y estos tipos de la fiscalía de Jalisco no salen con que los cadáveres fueron disueltos en ácido. Desde un principio las versiones se caen a pedazos, yo te lo juro. Creo que, no sé, los agentes del FBI acá o incluso las agencias policiales estatales y hasta locales estarían muertos de la risa de lo que dicen estas investigaciones. ¿Sabes qué, Toño? Esto es verdaderamente lamentable. Creo que incluso un país tercermundista hubiera esperado de perdidas un poquito, ¿no? Antes de salir media hora a dar declaraciones a lo loco, debería de haber esperado realmente a lo que arrojen sus investigaciones, no lo que arrojen sus conclusiones, sus hipótesis. Eso, eso yo creo que no nos va a quedar como suficiente a todo un pueblo de antemano. Y esto, esto solamente pasa porque tenemos a candidatos como este bufón, como este payaso que hace esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Miren, estoy contestando. Tengo más o menos, ahorita en este momento, 60 mil 432 WhatsApp. ¿Dónde dicen? Aquí abajo. Ah, sí, 60 mil. ¿Ya los contestaste? Entonces, ahorita estamos contestando. Ya, pues obviamente estoy tratando de organizarme porque ha sido vendaval. Ténganme paciencia. Todas vamos a contestar. Ténganme paciencia. Ahorita me mandan mensajes. Oiga, contésteme, contésteme. Pero, pues estaba aquí chambeando. Tengo que trabajar con él. Estoy trabajando, pero estoy leyendo todos sus mensajes. Me necesita trabajar. Estoy leyendo todos sus mensajes. Obviamente también los que, a los que no les gustó la propuesta. Señoras y señores, estamos viendo aquí en la actuación especial al Pony. Algo tenemos que hacer para terminar con la conversación. Dándole más circo y pan. Pan y circo. A la gente de Nuevo León, de México. Y del mundo. Y del mundo. A través de su WhatsApp. Dice que tiene el control. Tenemos que mejorarla. Hágame usted el favor. Esto es lo que termina pasando, Toño. Esto, esto, mientras hay noticias verdaderamente importantes en México. Esto usted lo que acaba de ver es Jaime Rodríguez, el bronco. Promoviendo, quejándose que su teléfono se va a reventar por 60 mil y pico de mensajes. Hazme tú el favor, Toño. En lugar de aprovechar este tipo de espacios para realmente decir lo que va a proponer y punto. Ya lo dijo, que le vamos a echar las manos a los que roban. Ojo con eso, Toño. Ojo con eso. Porque de a mí te vas a acordar que traiga consecuencias a nivel internacional. De a mí te vas a acordar. Ojalá. Solo bromeo, solo bromeo. Porque ya trajo consecuencias. Si el debate presidencial mexicano tuvo repercusión a nivel mundial, fue simplemente por este tipo, por este payasito Pony. Porque por él, con esas declaraciones de que literalmente le va a cortar las manos a los que roben, que ya lo veremos después, lo que nos cuente el maestro Martínez Fass, tiene una idea muy interesante de todo esto, de lo que le pasaría a todos los mexicanos. Hizo noticia internacional, lo llevó el New York Times, lo llevó el Washington Post, y lo llevaron varios medios en Europa, en América Latina, en todas partes. Y todo el mundo así de, ay, este cuate, qué locochón. No, es palabrería política, demagogia, ni siquiera es populismo. Son locuras. Es un circo. El circo del Pony, el circo de la política. Y es ese circo que le está saliendo muy caro a todo un pueblo. Usted está pagando en la primera grada este boleto para que de aquí al primero de julio del 2018, o sea, hace este año ya, faltan pocos días para que se lleve a cabo las elecciones de este primero de julio, pues usted siga pagando esta función. Permítame hacer una breve pausa dentro de este tema.